Cielo, Forge Cielo Voy pa' y agua pa' la ceca Tue el mundo en partilla En la discoteca Voy pa' y agua pa' la ceca Tue el mundo en partilla En la discoteca Desacatado Empatiado Suba la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Hoy vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, un gol Prima la boca y el alcohol Emprendelo Todo se salió de control Y síguelo Ya no le va Repa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Desacatado Repa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao Música Música No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo